Ford de México consiguió el título Guinness World Record por lograr la mayor cantidad de autos Mustang en movimiento, con 960 conductores circulando juntos en la Ciudad de México. La compañía automotriz informó que de tal forma, 960 conductores de Mustang avanzaron juntos durante 3.2 kilómetros en el centro dinámico Pegaso, bajo el estricto ojo de jueces internacionales que acreditaron el recorrido. Así, seis generaciones de estos automóviles deportivos se juntaron en este único evento, en donde modelos clásicos y recientes se dieron cita para lograr este histórico récord. La logística de la compañía automotriz tuvo más de tres meses de anticipación, en donde planearon cada detalle para convocar, recibir y organizar a los cientos de apasionados por la marca, quienes llegaron con su deportivo de diversas partes de México. Por lo que ahora, cada Mustang que participó en esta estampida, con gran honor, queda inscrito en las páginas del libro Guinness World Record, Notimex. Gracias. Gracias.